¡Chivas! 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 ¡Chivas, te pinta el pelo en la cara, eh! ¡Arriba las chivas! ¡2-1! ¡Voy aquí en Abomolero! ¡Nos vamos directo a la semifinal! Así de grande era la esperanza de la afición chiva, que como es costumbre en todo el país, llegó por centenas a apoyar a su rebaño, que aunque lucía moribundo, en el último oxígeno esperaba darle una sorpresa al diablo. Ese sentimiento rojiblanco, apoyado por una feligresía, aprueba de todo. ¡Chivas es mi vida! Después de mi madre es lo que más quiero en esta vida. Está difícil, pero Chivas puede todo. El Guadalajara puede todo. Son los retos difíciles que le gusta el Guadalajara. Pero de lado rojo la sentencia era distinta. Dos años esperaron una liguilla, y la esperanza de sumar su onceavo título. ¡Torujo, Chivas, se pinta el pelo de acá, amigo! ¡Chivas y los vamos a dejar fuera! Los más populares ahora vamos a ser nosotros los diablos, aquí en casa y en todo México. ¡Arriba los diablos! Dentro del estadio, la tarea del rebaño Tapatío era hacer dos goles. Una misión casi imposible, cuando sus propios jugadores carecieron de entrega e imaginación para derrotar a un Toluca que pronto puso las cosas en orden. Y como es costumbre en las liguillas, la tribuna se llenó de contrastes. A los de Chivas solo les quedó lamentar esta mala temporada y soportar la alegría de unos rojos que fortalecen su esperanza de volver a levantar un trofeo de campeones. Cámarógrafo Vicente Maya, Televisa Deportes, Estado de México, Jesús Quesada. ¡Gracias por ver el video!